En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Sintámonos todos bienvenidos. Ustedes han tenido el privilegio de hacer una oración un poco más prolongada. Nuestro tema de hoy es sobre el uso del dinero. Esta predicación pertenece a una serie que se llama Según Dios o Según el Mundo. Si ustedes entran a mi canal de YouTube, que está para el servicio de todos, por supuesto, ese canal se llama Fray Nelson, con Y y como si fuera una sola palabra. En ese canal, como en muchos otros canales, por supuesto, hay listas de reproducción. Hay una lista de reproducción que se llama así, precisamente, Según Dios o Según el Mundo, que es un intento de aprender a manejar las realidades de la vida cotidiana, de la vida cotidiana, de la vida familiar, de la vida social, desde una perspectiva nueva, desde una perspectiva de fe. Aprender a vivir en cristiano, vamos a llamarlo de esa manera. Hemos tenido ya dos predicaciones en esa serie. Estuvimos hablando sobre el poder, el concepto del poder, cómo lo mira el mundo y qué nos dice Dios sobre el poder, porque al fin y al cabo, Él es el soberano. Y luego tuvimos, hace un tiempo, tuvimos una predicación sobre lo que significa la amistad, a qué llama la gente amigos, para qué busca amigos en el mundo y cómo entiende Dios la amistad. Esas dos predicaciones que ya sucedieron, ustedes las pueden encontrar, están a disposición de todos, en internet, en YouTube, en mi canal, a través de esa lista de reproducción que se llama Según Dios o Según el Mundo. Esta predicación pertenece también a esa serie y lo que vamos a hablar hoy, invocando al Espíritu Santo, es cómo vivir esa realidad que a todos nos toca. La realidad de los bienes económicos, la realidad del dinero. El enfoque que vamos a tomar es un enfoque completamente bíblico, porque ciertamente las realidades económicas están en todas las culturas y es muy hermoso ver cómo Dios toma a su pueblo y lo va educando en todas las áreas. Dios educó a su pueblo, Dios formó a su pueblo y lo fue educando, por supuesto, también en este aspecto, que es el aspecto de las realidades materiales, las realidades, podríamos decir, físicas del mundo. Así como Dios tuvo que educar a su pueblo en muchas otras cosas, en el respeto a la vida, en lo que significa amar, Dios educó a su pueblo, lo educó a través de sus profetas, lo educó a través de sus sabios y vamos a apoyarnos entonces en el camino bíblico para ver cómo aprendemos el manejo del dinero, una vez más lo digo, según Dios o según el mundo. El primer dato que encontramos en la Sagrada Escritura está en el libro del Génesis, que es el primero, por supuesto. Y en el Génesis hay una frase que es absolutamente central para nosotros como creyentes. Esa frase es, vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. La Biblia no nos habla de dos fuerzas comparables, como dos deidades, dos dioses, uno bueno y uno malo. Hay una corriente filosófica, tal vez religiosa, llamada maniqueísmo. El maniqueísmo sí que afirmaba eso, que la realidad que uno conoce tiene dos orígenes, un origen bueno, el Dios bueno, y un origen malo, el Dios malo. Y según los maniqueos, el Dios bueno hizo todas las cosas espirituales, intelectuales, las cosas que son invisibles, mientras que el Dios malo fue el que hizo la materia. Y el ser humano, según la postura de los maniqueos, el ser humano es el lugar de conflicto entre el Dios bueno, es decir, el Dios que hizo lo espiritual y el Dios malo que fue el que hizo lo material. Entonces, según ellos, nosotros estamos siempre en un conflicto entre lo material y lo espiritual. Y para ellos la materia es mala, lo material es malo. No es la única corriente filosófica que ha tenido esa tendencia. También en el platonismo y todavía más en otra corriente derivada del platonismo, llamada el neoplatonismo, está muy clara esa idea. Lo que es espiritual tiene unidad, lo que es espiritual es perfecto, es alto, mientras que lo que es material degrada, esclaviza, es realmente fuente de corrupción. Entonces, para el neoplatonismo hay una bondad en lo espiritual y hay una maldad en lo material. Otra corriente religiosa que conviene recordar aquí es el budismo. El budismo quiere explicar la vida humana en términos de victoria sobre el sufrimiento. El pensamiento central en el budismo es cómo vencer el sufrimiento. Y la respuesta que da el budismo es que el sufrimiento surge porque uno tiene deseos. Entonces, si uno logra eliminar los deseos, si uno no desea nada, entonces uno no sufre nada. Llegar a ese estado de no desear nada, de estar completamente desprendido absolutamente de todo, incluyendo el propio yo, que para ellos es una especie de ilusión, de una especie de creación de la mente, cuando uno llega a ese estado de absoluto desprendimiento de todo, entonces es completamente libre y a esa libertad que es la disolución en el ser o disolución en la nada, es lo que ellos llaman nirvana. Según la postura budista, cuando una persona llega a ese estado que se supone que es perfectísimo, en ese momento uno es libre, uno es verdaderamente libre, y sobre todo en ese momento uno ya no depende de la materia. Los budistas creen en la reencarnación, mucha gente que va a hacer budismo zen por allá a la escuelita o a la casa donde se ofrece relajación a una cuadra de la casa no sabe estas cosas, porque el budismo que nos venden a nosotros es un budismo debidamente diluido y adaptado para consumo de occidentales, pero es bueno conocer lo que realmente enseña el budismo y lo que el budismo cree es la reencarnación y cree que uno puede vencer el ciclo de las reencarnaciones llegando a esa paz que se llama el nirvana y cuando uno llega al nirvana entonces ahí sí es completamente libre, pero en el nirvana por supuesto la materia no tiene nada que hacer porque el primero de los deseos es el deseo material, deseo de comida, deseo de descanso, deseo de confort, deseo de sexo, por eso el budismo empieza siempre por toda una labor ascética, una especie de ejercicio permanente de victoria sobre sí mismo, o sea que para el maniqueísmo, para el neoplatonismo o para el budismo, para todas esas corrientes hay una zona de la realidad que es buena, esa zona que es buena es la zona espiritual y hay otra zona que es mala y que hay que evitar y esa otra zona es la zona material, la zona corporal, tristemente algunos cristianos que no conocen, tal vez no han tenido ocasión de formarse bien en su fe, piensan que nosotros tenemos esa misma idea y piensan que para nosotros la perfección consiste en algo así como anular lo corporal, eso no es cierto, vuelvo al famoso texto del libro del génesis, vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno, si necesitas una demostración adicional de esto simplemente recuerda el credo que decimos en la santa misa todos los domingos, ahí utilizamos expresiones como creo en la resurrección de la carne o también decimos creemos en la resurrección del último día, nosotros creemos que la resurrección es decir la vida nueva, gloriosa y definitiva del cuerpo del cuerpo es la perfecta victoria de Dios o sea que para nosotros lo corporal lo material no es en sí mismo perverso de hecho y esta es una afirmación rotunda de nuestro hermano santo Tomás de Aquino de hecho nada es en sí mismo perverso nada absolutamente nada porque todo lo que Dios creó lo creó bien esto es muy importante por ejemplo para reconciliarse uno consigo mismo es muy importante y muy bello para reconciliarse uno por ejemplo con su historia o con su cuerpo cuando una persona ha sido víctima de una adicción fácilmente considera que el problema es su cuerpo por ejemplo que hago yo con este cuerpo que cada semana me pide alcohol problema con este cuerpo cuerpo pide alcohol el problema no es simplemente el cuerpo que hago con este cuerpo que demanda sexo o demanda pornografía o demanda y la gente cree que el problema es el cuerpo eso no es cierto desde nuestra perspectiva el problema central el problema primero no es el cuerpo entonces esa es la primera afirmación vamos a hacer en total como unas 12 afirmaciones para quienes están tomando apuntes los demás como siempre digo supongo que tienen una memoria prodigiosa es gente que realmente está asimilando profundamente entonces la primera afirmación es esa para nosotros la materia no es mala no es mala y por eso una consigna que hay que tener desde el principio en esta reflexión que estamos haciendo es que las cosas no son malas lo que puede ser malo es el uso que hagamos de las cosas es muy importante esto hay personas hay personas a las que les han enseñado a repudiar o a sentir vergüenza o a sentir asco de partes de su cuerpo a mi me gusta recordar la historia del génesis de como Dios modeló al hombre del barro de la tierra sabemos que es una comparación pero sabes que es bello de eso pensar que cada una de las partes de mi cuerpo y cada una de las partes de tu cuerpo hasta las más delicadas hasta las más íntimas hasta las más sensibles cada una de las partes de tu cuerpo ha sido primero tocada por Dios nada de tu cuerpo fue hecho por otro Dios nada de tu cuerpo fue hecho por otro poder que no fuera el Dios bendito y por eso nosotros en la reconciliación con nuestro propio cuerpo necesitamos recordar ese texto fundamental del génesis pasemos a una segunda a una segunda afirmación la primera es esta que hemos dicho no califiquemos de negativo ni de malo lo que es simplemente corporal quiere decir que tenemos es que aprender a usar las cosas y usar las cosas es usar también el placer que hay en las cosas pensar que el cristianismo supone una condena generalizada del placer es algo así como hermano usted se equivocó de religión eso no es cierto eso no es cierto no hay una condena universal del placer el placer precisamente el placer corporal es una de las características de nuestro ser corpóreo pero cuidado porque el placer te puede encadenar ahí es donde si puede estar el problema el problema no está en el placer el problema está en las cadenas que puedan caerte si tu usas mal el placer pasemos a la segunda afirmación la segunda afirmación es que el ser humano no se agota en lo material el ser humano no se agota nosotros no nos agotamos es decir nuestra realidad no queda completamente enunciada y explicada si nosotros hablamos únicamente de lo corporal esto también es importante recordarlo por dos razones la primera razón es porque nos recuerda esa frase tan hermosa de las más bellas de santo tomás al hablar del ser humano dice santo tomás que el ser humano tiene características de horizonte uno de los nombres que tomás le da al hombre al ser humano es horizonte y yo pienso cuando pienso en horizonte siempre pienso en el mar y pienso en el cielo y esa línea esa línea misma del horizonte es cielo o es mar y lo único que podemos decir es ambas cosas es cielo y es mar y nosotros somos así nosotros somos como el horizonte el ser humano es el horizonte precioso entre lo corporal y lo espiritual y eso quiere decir que en nosotros la realidad corporal no es un adorno aquí el peligro por ejemplo de la idea de la reencarnación la idea de la reencarnación hace que veamos el cuerpo más o menos como vemos esa chaqueta que yo me quito y la tiro ese zapato que ya no me sirve y lo boto esa camisa que ya no me gusta y la regalo o me deshago de ella el cuerpo no es eso nuestro sentido de pertenencia y de amor al cuerpo es muy importante pero atención no somos solo cuerpo esto también hay que recordarlo y esta es la segunda razón esto también hay que recordarlo hermanos porque nos indica también que significa amar y que significa ayudar a una persona quizás puede parecer un vínculo muy lejano con lo que estamos comentando ahora pero esto tiene mucho que ver con el tema de la caridad tiene mucho que ver con el tema del amar algunas personas le reconocen algunos puntos pequeños positivos a la iglesia cuando se trata de las obras de misericordia corporales entonces así por ejemplo Fidel Castro cuando sacó todos los religiosos extranjeros de la isla de Cuba porque están envenenando con su doctrina al pueblo cubano dejó sin embargo a aquellas comunidades religiosas que le ayudaban a resolver problemas sociales una que yo sé porque conocí hermanas que estuvieron en Cuba en ese periodo una que yo sé es las hermanitas de los ancianos desamparados como el nombre lo indica son personas que se ocupan de personas de esta edad avanzada muchas de las cuales no tienen familia no tienen recursos están en necesidad entonces Fidel Castro con su mente pragmática dijo pues si nosotros sacamos a las hermanitas que se encargan de esos ancianos las alternativas son eliminar a los ancianos o tratar de buscar recursos del estado yo no sé a quién pagarle entonces lo que le pareció más sencillo fue siendo el mismo ateo dejar a las religiosas únicamente mandó por decreto que no podían utilizar su hábito por lo menos fuera de sus propias casas eso quiere decir que incluso el mundo ateo está dispuesto a abonarle unos pequeños puntos muy poquitos pero le abona algo a la iglesia cuando la iglesia trabaja en cosas que tienen que ver con necesidades materiales entonces si un religioso si una religiosa está trabajando que se yo con leprosos o con ancianos o está trabajando con huérfanos o con enfermos decida bueno está bien ahí te voy a recibir medio punto por esos mil ancianatos está bien o sea algo nos admiten algo nos reciben pero hay que tener en cuenta que el bien más grande que nosotros podemos hacer como creyentes y como iglesia no termina en lo corporal simplemente nosotros más bien a través de todo lo que hacemos incluyendo las obras de compasión hacia el cuerpo de las personas nosotros iglesia cuando servimos esas necesidades corporales siempre tenemos un horizonte más amplio como lo tuvo Jesucristo ciertamente Jesucristo sanó a muchas personas de sus dolencias corporales Jesucristo sanó nos dicen los evangelios a muchísimos enfermos pero Jesús no se quedó solamente solucionando problemas corporales Jesús tenía la buena noticia del reino entonces al pobre que le tengo que dar al pobre le tengo que dar en la medida en que está en verdadera necesidad y en la medida en que yo puedo pues le tengo que dar alguna manera de ayuda y esa manera de ayuda puede ser dar de comer al hambriento dar de beber al sediento dar de vestir al que no tiene con que cubrirse estamos de acuerdo pero un momento si yo no le doy el tesoro invisible pero perfectísimo realísimo de la fe si yo no le enseño la fuente de toda su dignidad que es su condición de hijo de Dios si eso no se lo doy le di muy poco me faltó darle lo principal me faltó darle lo más grande entonces entonces la segunda frase es nosotros no nos agotamos simplemente en lo material y esto es muy bueno saberlo porque también nos enseña cómo tratar a nuestros amigos cómo educar a los hijos a mí me da mucho dolor y pasa en este colegio que tan amablemente nos acoge a mí me da mucho dolor cuando los padres de familia por ejemplo para definir la educación de sus hijos utilizan solamente criterios corporales criterios mundanos simplemente es decir a dónde van a tener las mejores relaciones profesionales en un futuro cuántos idiomas les van a enseñar qué tan preparados van a salir en su tecnología o en sus cosas y sí eso es importante pero pero cuántos papás se preocupan al llegar a una institución cómo le van a formar la generosidad a mi hijo cuántos papás llegan a preguntar en un colegio qué tan importante es la pureza de corazón en este colegio no tiene nada de extraño que muchos papás se equivoquen al buscar las instituciones porque ni siquiera es mala voluntad es que no se lo plantean no se plantean los temas que van más allá del cuerpo y del mundo por eso es tan importante la segunda afirmación el ser humano no se agota en lo corporal y esto pues en fin los ejemplos si me pongo a dar ejemplos nos quedamos solamente en este tema piénsalo también en lo que significa casarte una de las cosas más hermosas del matrimonio es empezar a preocuparse por esa otra persona en todo su ser mira en un matrimonio es que el matrimonio lo diseño Dios eso está tan bien hecho en un matrimonio verdadero por ejemplo el esposo pues por supuesto que quiere hacer feliz en la intimidad a su esposa quiere que ella se sienta satisfecha amada intensamente feliz pero él no se puede limitar a eso pues él también quiere que ella tenga buena salud y si para ella es tan importante su desarrollo profesional pues él buscará cómo podemos armonizar nuestra vida para que tú crezcas profesionalmente o en lo que tú haces y además de todo eso qué más debe pensar un buen esposo cristiano qué hago yo para que esta mujer crezca en su fe qué hago yo para que ella crezca en sus sacramentos esto yo lo menciono entre otras razones porque tenemos mucha gente joven bendito Dios tenemos mucha gente joven por aquí y esto es clave a la hora de buscar un novio de buscar una novia es muy importante que tú te plantees eso una chica cristiana cristiana significa católica porque los otros niegan la eucaristía cuando una chica cristiana tiene que plantearse eso seriamente si tiene un muchacho que hay me gusta mucho y tal y es tan atento es tan cortés y además pues ayuda un poco pues que su moto es 1500 en fin si todo eso muy simpático pero si tú no ves que ese muchacho te va a llevar hacia Dios y si además lo encuentras resistente para que tú más o menos le ayudes pues entonces qué quiere decir que para él la vida y la relación se agotan simplemente en qué en el cuerpo y en el mundo y el ser humano no es sólo eso punto número 3 la creación de Dios esto es muy bello sobre esto tiene páginas preciosas nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI la creación de Dios tiene un propósito nosotros no somos fruto de una casualidad y la creación misma tiene un propósito acuérdate Romanos capítulo 8 la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios es decir la manera como nosotros los cristianos vemos la historia el cosmos la creación no es simplemente como aquí caí no supe por qué y de aquí me voy y no sé para qué eso no es la vida la vida tiene un propósito la vida tiene un hermoso propósito la historia del cosmos tiene un propósito y por eso es tan hermoso recordar textos como Colosenses capítulo 1 todas las cosas fueron hechas por él y para él y ese él es Jesucristo es decir finalmente el punto el punto donde converge la historia el cosmos el punto donde todo converge es Jesucristo esto es muy importante recordarlo porque ahí está la famosa frase de San Agustín San Agustín decía que la mejor manera de aprender a valorar las cosas de esta tierra y ahí nos vamos acercando al tema del dinero San Agustín dice que la mejor manera es hacerse esta pregunta esto que tiene que ver con la eternidad esto que tiene que ver con la eternidad también significa esto ayuda o no ayuda para la eternidad esto me retiene me encadena dificulta esto va a batallar contra Cristo oye que interesante que una persona por ejemplo después de oír una predicación de estas con serenidad sin fanatismos por favor sin fanatismos que interesante que una persona vaya a su casa y por ejemplo revise su biblioteca y se haga una simple pregunta ¿cuántos de estos libros están batallando contra Cristo? ¿cuántos de estos libros? yo hice una misión una vez ayudé porque yo era uno de varios predicadores ayudé en una misión en California y los organizadores de la misión estaban muy felices porque acababan de adquirir un auditorio un auditorio que suponía ahorro en gastos tema de hoy dinero ahorro en gastos suponía facilidad de estacionamientos bueno en fin estaban muy contentos y en medio de su entusiasmo le decían a este padre a otro padre no a mi le decían a otro padre mire padre el auditorio y claro la gente piadosa siempre atribuye todo a Dios el auditorio que nos dio el señor y no se que resulta que ese auditorio ya había pasado por varias manos ese auditorio ya había tenido varios dueños y uno de los últimos dueños había dejado una serie de imágenes de culto egipcio ahí en el auditorio y entonces a mi no se me olvida lo que dijo este padre con esa sencillez con esa sabiduría estaban ahí unos caballos en estilo egipcio y bueno unas cosas ahí raras que para mi no significaban mucho pero realmente fue que yo tampoco le puse cuidado al lugar y este padre fue mucho más atento que yo y mira la frase que el dijo le mostraban el auditorio todos felices y entonces dice este padre sabe una cosa el lugar me gusta puede ser una bendición para ustedes puede puede ser una bendición para ustedes pero mira la frase estos caballos están batallando contra ustedes y contra Cristo están batallando contra ustedes y contra Cristo a quien se le ocurriría si tu estas por allá haciendo un recorrido en tu automóvil y bueno resulta que se varo y parece que toca como decimos en Colombia prenderlo empujado tu que opinas de que entonces se bajan dos o tres a empujar y el que va ahí al timón pone el freno de emergencia y aprieta el freno del pedal y estos empujando pero esto está difícil y el otro más aprieta el freno llegaría el momento en el que le dijeran oye tu estas batallando contra nosotros entonces esto es muy importante la vida tiene un propósito y al abrir una cuenta bancaria al empezar al empezar un trabajo al meterte en un noviazgo al comprar un libro al suscribirte a un servicio de internet al empezar una nueva amistad al decir ya sé donde está mi futuro mi futuro está en un doctorado que voy a hacer en Italia Italia es el lugar para mí puedo conseguir la nacionalidad italiana Italia es lo mío Italia será la solución de todos mis problemas Italia 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 no tengo nada contra Italia además he sabido que algunos videos los ven en Italia creo que perderé suscriptores pero el hecho es que esta persona pone toda su esperanza en Italia y lo mínimo que uno le puede decir es y que tal que Italia esté batallando contra ti hoy en día sobre todo Europa Canadá Estados Unidos lo que llamamos primer mundo haz bien tus sumas y tus restas por favor y en tus sumas y tus restas que no aparezca solo dinero porque lo peor que puedes hacer cuando se habla de dinero es hablar solo de dinero alguien decía pobre es el rico que solo tiene dinero eso es ser verdaderamente pobre entonces mete en tus cuentas que tal que yo esté comprando la soga para mi orca eso tú tienes que saber lo que está batallando contra mí pues el padre este a mí me impresionó estábamos caminando juntos con el que dirige ese movimiento y este sacerdote y yo y yo estaba tan metido como me suele suceder yo estaba tan metido tratando de preparar mi predicación que casi no veía las cosas afuera mucho mejor lo hizo el sacerdote él sentía el ambiente por así decirlo no nos volvamos supersticiosos con esto pero es que hay cosas que uno ve y descubre y él dijo esa frase estos caballos están batallando esa fue la palabra están batallando contra ustedes y contra Cristo entonces es bueno que tú revises en tu vida en tus cuentas bancarias en tus millones en tus proyectos en tus estudios en los lugares a donde dices que quieres ir es muy bueno que tú te hagas esa pregunta ¿qué de lo que yo tengo está batallando contra Cristo? ¿qué es? fíjate que por ejemplo cuando hay que vencer una adicción de una persona de lo primero que dicen la primera recomendación es usted tiene que destruir lo que está batallando contra la nueva vida que quiere me he encontrado varias páginas católicas que enseñan a las personas cómo luchar contra adicciones de consumismo o adicciones de pornografía adicciones de satanismo adicciones que hay de muchas clases hoy y un consejo siempre es si usted tiene material de eso en su disco duro acabe con eso o si usted no puede al mismo tiempo empujar el carro y frenarlo que está batallando contra usted entonces la tercera frase ¿cuál es? la vida sí que tiene propósito la vida sí que tiene objetivo pero muchas veces no nos damos cuenta en qué momento por ignorancia o porque nos endulzan el oído hay gente a la que le endulzan el oído y dicen no pues allá está el futuro amigos muy queridos hace unos años se fueron a un país llamado Canadá Canadá está recibiendo matrimonios jóvenes Canadá necesita poblarse Canadá no puede ser simplemente maple trees Canadá tiene que ser otra cosa bueno están recibiendo gente que maravilla recibir gente y estos felices cuando están allá y cuando empiezan a ver qué implica criar hijos en Canadá porque esta esta por ejemplo es una pareja muy bella yo los quiero en el amor de Cristo una pareja muy linda de colombianos yo los quiero en el amor de Cristo y ellos son gente que trabaja duro que son muy responsables y son gente abierta a la vida cuando ellos tenían como cinco hijos y la esposa embarazada fueron a un parque y se encontraron en un parque se supone que la gente canadiense es muy respetuosa se supone que nadie se mete con nadie mentiras cuando se trata de estos temas todo el mundo se mete con todo el mundo estaba esta pareja con sus hijos pequeños con su pequeño jardín infantil ahí en el parque y entonces una señora se les acerca se acerca a la mamá de todos estos chiquitos y le dice no le parece que usted debería ser más responsable con el planeta bueno eso se llama ser una vieja entrometida estamos de acuerdo pero el problema no es ese el problema es que como ella piensan cuantas personas y luego esa mentalidad que va a producir en esos niños cuando crezcan pues saben que hicieron ellos un poquito más de tiempo y dijeron la famosa frase en inglés enough is enough esto ya no más ya es suficiente de vuelta para Colombia aquí están de nuevo en Colombia entonces piensen bien las cosas porque uno se llena de espejismos y uno en sus espejismos no se pregunta bien cuál es el propósito de Dios y sobre todo lo que uno primero descarta y ese es el propósito aquí es que hay un plan del Señor de verdad Dios te piensa con amor créelo créelo Dios te piensa con amor y tal vez tu plan está batallando contra el plan de Dios por eso es muy importante el Padre Nuestro y aquello de hágase tu voluntad cuarto punto la fuente de todo desorden se llama el pecado el pecado es lo que causa desorden el pecado es lo que causa división eso también nos lo enseña la Sagrada Escritura la primera más grande y peor de las divisiones que causa el pecado es nuestra división con Dios porque precisamente apenas me desconecto de Dios yo empiezo a hacer mis cuentas por favor los que son papás las que son mamás pregúntense seriamente qué lugar ocupa Dios en los planes que están haciendo mis hijos háganse esa pregunta en serio y luego si la ocasión si la ocasión se presenta repito sin fanatismo sin hacerle la vida imposible sin volverse repetitivo quizás es bueno que un día tengas una conversación también sobre eso con tus hijos pero bueno el cuarto punto es precisamente sobre el pecado el pecado causa división y la división significa que tú ya miras a Dios como un extraño muchas personas tristemente y en muchos de estos países que hemos mencionado también pasa en Colombia por supuesto ven a Dios como una especie de enemigo porque Dios es el que no el que no me deja hacer lo que yo quisiera y por supuesto la propaganda del diablo la propaganda amazónica la propaganda secularista la propaganda atea nos repetirá hasta la saciedad eso en los oídos Dios es el que no te deja ser feliz Dios es el que no te deja ser libre Dios es el que no Dios es el que no Dios es el que no entonces esa es la voz del pecado quiere dividirte de Dios porque efectivamente mientras una persona está conectada a Dios es invencible es invencible es decir Marcos capítulo 14 cuando Jesucristo anuncia a sus apóstoles o sea ya están a las puertas de la pasión y Cristo les dice ustedes me van a abandonar todos pero el Padre está conmigo y con esa serenidad Cristo entra en su pasión y con esa serenidad sale en victoria porque unidos a Dios nos dice el apóstol San Pablo somos más que vencedores unidos a Dios somos vencedores por eso lo primero que quiere el pecado es separarnos de Dios pero el pecado también quiere separarnos de nuestros hermanos a los que empezamos a mirarlos simplemente como la competencia o a los que miramos como herramientas o los miramos como juguetes o los miramos como esclavos y para mí esta es una de las razones más profundas sobre los problemas matrimoniales de muchas parejas especialmente jóvenes cada uno está tan acostumbrado a vivir encerrado en sí mismo y a ver al resto del mundo girando alrededor que es un poco complicado así porque ese esposo quiere que la esposa gire exactamente alrededor de él y ella quiere que él gire alrededor de ella entonces los estudiantes de física dirán pues solución que giren alrededor del centro de masa pero bueno la cosa no es tan sencilla la cosa no es tan sencilla porque es que yo no quiero que se me mueva mi mundo yo quiero que mi mundo permanezca entonces yo no quiero girar ni siquiera en torno al centro de masa y ahí es donde vienen las colisiones pero con respecto a nuestro tema esto tiene importancia por dos motivos primero porque a medida que nos vamos endureciendo con nuestro prójimo vamos sintiendo que cualquier gasto dinero cualquier gasto que sea por otra persona es demasiado gasto en cambio cualquier gasto aunque sea en mi es razonable entonces se presenta un fenómeno muy chistoso que es el fenómeno de que nadie tiene plata nadie tiene plata esto me lo enseñó un sacerdote bastante mayor que yo me decía estoy aburrido porque nadie tiene plata yo pensé que estaba diciendo lo que uno muchas veces dice claro todo el mundo tiene dificultades todo el mundo tiene problemas no a que se refería él él decía si hablo con los pobres me dicen padre a duras penas me alcanza para el arriendo si la persona tiene un poquito más de ingreso a duras penas me alcanza para pagar la universidad de mis hijos si subimos todavía más en la escala económica lo que sucede padre es que me metí en una deuda estoy comprando el tercer apartamento y realmente no puedo darle en este momento y si subimos al máximo de lo máximo el otro está pagando el yate o está pagando la nave espacial es que yo no me veo hemos llegado a la conclusión con mi esposa hemos llegado a la conclusión de que ha llegado el momento de tener nuestro satélite entonces usted entenderá padre que eso de pagar un satélite yo no se lo deseo a nadie entonces nadie tiene plata ¿por qué? porque todo lo que se gaste en mí está justificado mira se necesita para apoyar esta obra no nada perezosos que trabajen como yo entonces eso es lo primero que hace el pecado con respecto al prójimo que te deforma la mirada de tal manera que todos tus gastos parecen razonables y todo lo que das a los demás parece demasiado alguien decía las grandes catedrales no se construyeron con grandes donaciones sino con el trabajo de los pobres entonces el otro problema que trae el pecado en esto de la división es que el pecado nos divide también con respecto a las realidades de la naturaleza las realidades creadas de modo que el pecado introduce un desorden fundamental frente a las cosas en cuanto tales hasta el punto de que nos volvemos o explotadores irracionales de las cosas o esclavos ciegos de las cosas y el mundo en el que ustedes y yo estamos se debate entre esos dos extremos entonces ustedes encuentran personas que adoran literalmente adoran ciertas cosas de la naturaleza es decir eso se llama neopaganismo hay gente que está empeñada en resucitar como sea el culto a Thor TH culto a Thor hay que resucitar el culto a Thor hay que resucitar el culto de los druidas mis últimos años en Irlanda yo me acuerdo cada año era más fuerte el tema de los druidas tenemos que volver a los celtas hay que volver a los druidas hay que terminar de cerrar ese paréntesis que significó el cristianismo es un paréntesis en nuestra historia ciérralo y seguimos en lo que estábamos o sea que o sea que la gente entra en adoración a la naturaleza adoración a la naturaleza también es creer que tu vida tu libertad o tu felicidad dependen de eventos naturales ojo con eso que mucho católico no lo sabe te lo repito porque es poco conocido adoración a la naturaleza es pensar que tu vida tu felicidad o tu destino están marcados por cosas naturales cosas naturales como que pues es que así somos todos los Tauro yo oí una vez a una mamá que le decía a la hija mire esto sucedió así ante mis oídos le decía a la mamá argumentando con el horóscopo ese era el nivel de argumentación hija pero como se le ocurre a usted que es Aries meterse con un escorpión ese era el gran argumento creer que tu suerte que tu vida que tu destino que tu felicidad dependen de eventos naturales es una manera de divinizar lo natural y es parte del desorden que trae el pecado por eso el pecado conduce a la divinización de la naturaleza en nuestro tiempo eso sucede de modo masivo a través de ese movimiento llamado nueva era lo otro que hace la ruptura con la naturaleza es que a veces no adoramos la naturaleza pero somos espantosamente irresponsables en el uso de la naturaleza y entonces destruimos la casa común como la llama el Papa Francisco destruimos la casa de todos se nos olvida que esta casa todavía tiene que durar unos muchos cientos y probablemente muchos miles de años o sea esta es la casa donde tendrán que vivir los seres humanos de aquí a un siglo a dos siglos a tres siglos y mucho más quinto punto bueno una vez que entra el pecado en la historia humana surge lo que llamamos la gran ambigüedad atención que este es un concepto nuevo es un concepto interesante que nos ayuda a entender lo que la Biblia dice sobre la plata sobre el dinero que es la gran ambigüedad la gran ambigüedad es esta que las cosas incluyendo el dinero por una parte son buenas pero por otra parte pueden ser malas eso es lo que significa la gran ambigüedad en sí mismas las cosas son buenas en sí mismas en sí mismo el oro los diamantes que se yo los CDT son cosas son cosas son cosas buenas en sí mismas pero pueden ser cosas malas y por eso en la Biblia te vas a encontrar y este es el punto número número seis ya esto va rindiendo un poquito más este es el punto número seis por eso en la Biblia te vas a encontrar que hay dos posiciones exactamente con respecto al dinero una posición es el Señor te va a dar abundancia eso aparece en muchos textos del Antiguo Testamento y es un plato preferido delicacy es un plato preferido de los pastores protestantes sacar esos textos el Señor te hará prosperar el Señor te va a bendecir porque mira aquí dice en el libro del Deuteronomio te bendeciré cuando entres cuando salgas te bendeciré de día y de noche bendeciré la cría de tu ganado te bendeciré te bendeciré y eso es cierto la Biblia dice que el Señor bendice las propiedades que el Señor bendice y da prosperidad estamos totalmente de acuerdo pero pregunta eso es todo lo que dice la Biblia sobre el uso de los bienes la Biblia también advierte de la terrible posibilidad de una cosa que se llama la idolatría como todas las cosas creadas porque esto que hemos llamado en el punto número cinco la gran ambigüedad la gran ambigüedad afecta a todas las cosas creadas exactamente lo mismo sucede con otras cosas entonces lo mismo puede pasar por ejemplo con el placer que no es exactamente una cosa tiene que ver con nuestro cuerpo pero no es exactamente una cosa entonces yo pruebo un vino que me quedó pero muy bueno porque en aquella época pues cada uno hacía su vino este vino me quedó muy bueno eso le pasó a Noé espérate dame otro poquito a ver oye que sí que sí que está bueno a ver otro poco otro poco y acabó en una borrachera espantosa desnudándose delante de los hijos haciendo el espectáculo entonces ahí está la Biblia condena el vino no la Biblia dice claramente que él saca pan de los campos y vino que alegra el corazón del hombre y ese él es Dios Dios es el que te da el pan y te da el vino la actitud de que todo alcohol es pecado y todo alcohol es perdición eso no es cierto no es cierto según la Biblia pero la misma Biblia advierte la misma Biblia advierte que te puedes pasar fácilmente con el tema del licor esa embriaguez del licor esa embriaguez te puede suceder también con el dinero entonces existe también la embriaguez del dinero uno también se puede embriagar de eso de esa sensación una vez hablaba con un amigo que lleva muchos años él es colombiano pero lleva muchos años viviendo en Estados Unidos y ha tenido muy buenos trabajos y sobre todo ha estado cerca de esos grandes empresarios o sea ya estamos hablando de los que allá llaman los billonarios gente que mide su fortuna en términos de miles de millones de dólares este señor mi amigo ha estado cerca de esos personajes y entonces le decía yo oye que motiva a una persona de esas que le motiva a seguir trabajando o sea evidentemente ya no necesita más dinero con lo que tiene podría vivir muy bien él y sus hijos y yo no sé cuántas generaciones ¿qué es lo que le motiva? y me responde él no es el dinero es la sensación es decir es algo muy parecido al juego el jugador llega un momento en el que está más apegado a su sensación a su adrenalina está más apegado que al hecho mismo del dinero porque de hecho apenas recibe dinero ¿qué es lo que quiere? volver a jugarlo para volver a sentir entonces ¿qué es lo que la Biblia finalmente nos dice sobre el dinero? pues la Biblia nos dice que el dinero tiene una tremenda ambigüedad porque en un sentido puede ser una gran bendición y con dinero se pueden hacer cosas absolutamente bellísimas absolutamente útiles se pueden salvar millones de vidas se pueden hacer cosas preciosas pero el dinero tiene una ambigüedad y uno puede embriagarse de cosas punto número 8 ¿si era el 8? a ver el 7 era el 7 era que en el antiguo testamento aparecen las dos dimensiones porque el 6 siempre sucede lo mismo yo no sé por qué nos pasa pero siempre hay discusiones sobre números mira el 5 era la gran ambigüedad el enunciado la gran ambigüedad el número 6 ¿cuál era el número 6? exactamente ahí es donde está es donde estábamos diciendo que esa ambigüedad aparece aparece en qué en el dinero porque el dinero puede ser una gran bendición o el dinero puede ser o puede ser una idolatría el punto número 7 el punto no si nos falta hablar más del 7 si tiene razón claro eso es lo bueno de tener una gente atenta el punto número 7 tiene que ver con el antiguo testamento en el antiguo testamento es que esto es clave porque nos va a ayudar a entender por qué sucedió lo que sucedió cuando los israelitas entraron a la tierra prometida ponle cuidado resulta que cuando el señor te bendice ¿qué es lo que te da? o lo que en el antiguo testamento en un sentido muy material se llama bendición ¿qué es lo que te da Dios? pues Dios te da abundancia Dios te da fecundidad y Dios te da seguridad eso es lo que te da entonces y eso es lo que muchas personas sobre todo cuando se apegan a esos textos entienden como prosperidad entienden como bendición el señor me ha bendecido significa eso y cuando ustedes oigan que espero que no oigan pero si oyen y si lo oyen que se sientan culpables porque no deberían oírlo pero si lo oyen si ustedes oyen los predicadores protestantes ustedes verán que ese es el lenguaje de la prosperidad de ellos pero ¿cuál es el peligro? y este es el punto número 7 el peligro está en que tú puedes volverte adicto a esas palabras y ¿cuáles eran los dioses que prometían exactamente abundancia fecundidad y seguridad Baal los Baales los Baales entonces cuando el pueblo por favor entendamos este es el punto número 7 que uno puede cambiar a Dios por Baal porque los Baales aprenden a prometerte lo mismo que te promete Dios entonces cuando Israel fue a entrar a la tierra prometida Josué le hizo una pregunta al pueblo les dijo bueno ustedes a quien van a servir van a servir a los dioses de Egipto o van a servir a los dioses de esta tierra de Canaán a donde estamos entrando o van a servir a Yahvé el que los liberó de Egipto el que los guió por el desierto el pueblo en ese momento dijo seremos fieles al Señor eso fue lo que ellos dijeron pero luego no cumplieron eso también es cierto que tampoco cumplieron entonces que es lo que pasa porque uno cae ese es lo central de este punto 7 porque uno cae en los Baales porque los Baales aprenden a prometer lo mismo que promete Dios los Baales aprenden a prometer lo mismo que te promete Dios entonces que es lo que tu quieres seguridad pues eso es lo que te da el dinero que tu tengas muchos escoltas podemos levantar más la reja podemos encerrarte en un búnker hay gente que trabaja eso lo supe en una misión en Paraguay hay gente que trabaja haciendo búnkers literal o sea haciendo fortalezas de ferroconcreto para soportar guerra nuclear en Paraguay o sea que Paraguay está amenazado de guerra nuclear parece el hecho es que esta gente trabaja en eso o sea trabajan con el miedo de la gente buscan a los super millonarios del país y le dicen mire en caso de una catástrofe en caso de que se siga escalando la animosidad entre Kim Jong Un y Donald Trump en caso de que esa hostilidad siga creciendo y estalle la guerra nuclear que va a pasar con usted y con su familia pues moriremos bueno aquí estoy yo para que usted no muera entonces yo le doy la seguridad eso es muy importante aprenderlo que la gran la gran habilidad del poder de las tinieblas siempre es la falsificación siempre es yo te ofrezco lo mismo Dios te ofrece felicidad espérate yo también te la ofrezco Dios te ofrece abundancia espérate yo también te la ofrezco Dios te ofrece amigos yo te puedo dar todos los amigos que quieras te acuerdas el hijo pródigo cuantos amigos llegó a tener no yo te doy todos los amigos que quieras quieres placer yo te doy todo el placer que quieras entonces el antiguo testamento nos cuenta la historia de las falsificaciones que trae que traen los baales y cada vez que tú oigas la palabra baal en la sagrada escritura ya sabes de que están hablando están hablando de las deidades que falsifican es decir que se presentan como capaces de dar lo mismo que da Dios ahora si vamos con este impulso vamos al punto número 8 el punto número 8 es cual fue la cumbre ahora vamos a hablar de dos cumbres a ver si estoy bien el 8 y el 9 se refieren a la cumbre y el punto número 10 se refiere al abismo a ver si le pongo orden a mis palabras 8 y 9 se refieren a la cumbre y el 10 se refiere al abismo cual cumbre mira cual fue el momento de máxima máxima prosperidad de máximo esplendor del pueblo hebreo el momento fue cual fue no casi Salomón la época de Salomón y lo cuenta la sagrada escritura te acuerdas de que la reina de Saba o de Saba todavía no sé como se pronuncia creo que ambas son posibles la reina de Saba fue a visitar al rey Salomón y esta mujer que llevaba vida de reina quedó deslumbrada todo eso hay aquí las vajillas los perfumes los salones los banquetes las copas los vinos las joyas y sobre todo las carteras bueno esa parte no la dice exactamente la Biblia esa no aparece ahí pero hay cosas parecidas entonces ¿cuál fue el momento de máximo esplendor? Salomón ¿y cuál fue el momento de máxima corrupción de la fe? ¿cuál fue? Salomón ¿por qué? porque Salomón en toda su sabiduría hay que entender que la palabra sabiduría en la Biblia tiene muchos sentidos y uno de los sentidos es saber cómo lograr lo que uno quiere ese es uno de los sentidos de sabiduría entonces Salomón este hombre con toda esa sabiduría se dio cuenta que la manera de asegurar una paz permanente en su pueblo la manera eficaz de asegurar esa paz ¿cuál era? era sellar pactos con todos los pueblos o sea que Salomón es algo así como el patrono de las Naciones Unidas bueno pero no hagamos cortocircuito entonces Salomón dijo vamos a hacer pacto con todos con todos y cómo se hacían los pactos en esa época con matrimonios esa era la manera porque en esas regiones en lo único en lo que la gente cree o en lo poco en lo que la gente cree es en la sangre y eso significa que si hemos mezclado nuestros linajes si se han mezclado nuestras familias pues yo entiendo que tú no vas a matar a mi familia y yo no voy a matar a tu familia porque ya es nuestra familia entonces Salomón creyó haber encontrado la fórmula perfecta y empezó a que empezó a celebrar matrimonio con todo el mundo la Biblia dice que llegó a tener algo así como 300 esposas y 700 concubinas el número brutal el número exagerado ridículo de concubinas tiene todas las características y pido perdón a las mujeres aquí presentes y a las que luego oigan esto tiene exactamente las características de un rebaño del ganado en esa mentalidad antigua de ese lugar el harén gigantesco era la imagen del poder me perdonan pero esa era la triste condición de la humanidad en esa época entonces tener ese gigantesco harén es decir tengo todas esas mujeres a mi disposición no significa probablemente que él estuviera con algunas o muchas de ellas o eso no lo sabemos ni es lo importante sino eso demuestra un corazón vanidoso que quiere mostrar todo el poder que tiene usted ha conocido como es una persona esos nuevos ricos que tienen que exhibir su riqueza como esa señora nueva rica que no sabía cómo contar porque nadie le preguntaba del último viaje que había hecho y entonces dijo ay caramba que dolor espérate que dolor de cabeza igualito al que me dio en el Cairo para ver si alguien le preguntaba porque nadie le preguntaba del viaje entonces así como los nuevos ricos tienen que exhibir su riqueza Salomón tenía que exhibir su poder y las 300 esposas que son que se casó con todas las posibilidades porque así creyó que iba a asegurar una paz total y qué pasó que efectivamente todas esas esposas tenían que vivir en Jerusalén pero todas esas esposas llegaron a Jerusalén con sus propias religiones sus propios cultos sus propios sacrificios incluso con sus propios sacerdotes y sacerdotisas y sacrificios dice la sagrada escritura que a nadie perdona y que de todos dice lo que hay que decir dice la sagrada escritura nunca llegaron tantos ídolos a Jerusalén esa es una gran enseñanza el tiempo de la máxima prosperidad es también el tiempo de la máxima corrupción y por eso hay una frase que ha gustado algunos miembros de mi familia y creo que es una frase feliz nunca se te olvide Adán y Eva salieron del paraíso pero la serpiente no la serpiente sigue en el paraíso y cada vez que tú intentas crear un paraíso no sé cómo se las arregla esa mandinga serpiente pero allá llega todo paraíso tiene su serpiente o su nido de serpientes o su camada de serpientes todo paraíso pero el ser humano insiste en crearse paraísos porque está dentro de nosotros volver a esa situación en la que todo nos acaricia acaricia nuestro cuerpo y sobre todo nuestro ego eso nos fascina pero no se nos debe olvidar porque ahí está la advertencia bíblica y ese era el punto número 8 ahora sí como que estoy bien ese era el punto número 8 ahí es donde está la prueba el tiempo de máxima prosperidad es decir el tiempo en el que Israel se acercó se acercó se acercó más al paraíso fue el tiempo en el que se acercó y se acercó más a la serpiente eso no se te puede olvidar por eso son tan importantes las enseñanzas del Papa Francisco donde habla de la sobriedad la importancia de que nosotros aprendamos a tener dominio de nosotros mismos y que tengamos la capacidad de decirnos no y de decir no cuando hay que decir no a los hijos a las hijas es muy importante muy importante enseñar eso porque una de las características del paraíso es que el paraíso es donde todos mis deseos se pueden cumplir todos mis deseos y eso es una invitación a la serpiente entonces tú te das cuenta que ahí estamos avanzando en la reflexión sobre la ambigüedad del dinero o sea tú te das cuenta que con el dinero puedes ayudar a muchos y eso es lo que Cristo llamará después tesoros en el cielo o con el dinero tú puedes construir tu sepulcro con el dinero tú puedes construir tu cárcel con el dinero tú puedes construir tu desastre tú lo puedes construir esto es muy importante punto número 9 las riquezas del templo de Salomón despertaron la codicia ese es el problema y esta es una lección que tiene que aprender en primer lugar la iglesia católica y eso también lo ha dicho el Papa Francisco que en eso me parece profético digo entre paréntesis hay cosas de él que sabemos todos que son un poco difíciles pero de esas no estamos hablando hoy estamos hablando de enseñanzas muy claras que tiene el Papa Francisco sobre estos temas y él nos dijo a nosotros los religiosos nos dijo revisen su historia y descubrirán que todos los tiempos de gran abundancia material han sido los tiempos de gran mediocridad espiritual y tiene razón y el problema no es que la materia sea mala ya eso lo explicamos desde el primer punto el problema es que muy fácilmente uno amarra el corazón a esas cosas hay que ser extremadamente cauto ¿qué pasó entonces? ah lo que pasó fue terrible lo que pasó fue que a comienzos del siglo VI antes de Cristo el rumor de las riquezas que había en Jerusalén se había difundido tanto que había llegado hasta la lejana Babilonia capital del imperio Caldeo entonces Jerusalén tú sabes lo que sucede cuando se difunde un rumor el rumor va creciendo a medida que se difunde entonces si la reina de Saba ya en ese momento en el tiempo de Salomón cuando vivió Salomón Salomón vivió en el siglo IX antes de Cristo la historia que les estoy contando del saqueo de los Caldeos sucedió en el siglo VI antes de Cristo eran 300 años difundiéndose el rumor de que eran incontables las riquezas en Jerusalén que eran muy grandes las riquezas y que especialmente las riquezas del templo eran incontables que pasó que cuando los Caldeos quisieron hacer muy bonita su ciudad llamada Babilonia de la cual existe esa historia de que hubo unos jardines los jardines de Babilonia era una de las siete maravillas del mundo antiguo entonces cuando los Babilonios pero si digo mejor el pueblo los Caldeos cuando los Caldeos empezaron a embellecer y embellecer su ciudad dijeron oye esto requiere un préstamo del Banco Mundial pero como no han creado el Banco Mundial entonces nos vamos a Jerusalén entonces se fueron a Jerusalén y allá estaban los pobres sacerdotes ay los mismos sacerdotes que habían escuchado tantas veces la predicación de Jeremías o mejor los que no habían escuchado la predicación de Jeremías porque de esa época es el profeta Jeremías Jeremías les había hablado con claridad sobre la hipocresía y el engaño en el que estaban viviendo porque ellos creían que simplemente cumpliendo unos ritos en el templo ya eran amigos de Dios y Jeremías se opone a eso y lo único que logró Jeremías fue ganarse enemigos entonces estos mismos sacerdotes que no habían oído a Jeremías un día se encuentran con que viene una terrible polvareda de oriente y del norte viene de Caldea es el ejército de Nabucodonosor y el ejército de Nabucodonosor no viene simplemente a saludar el ejemplo de Nabucodonosor viene el ejército de Nabucodonosor viene a saquear entonces todo eso que era santo todo eso que era precioso para ellos todo eso que era intocable tú sabes muy bien que según la ley de Moisés había zonas del templo donde nadie podía entrar había una zona que se llamaba el santa santorum el santo de los santos había una zona en donde nadie podía entrar solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año una vez al año era un lugar súper súper sagrado para ellos y entra Nabucodonosor y a él le importa cero eso él mide las cosas simplemente por su valor entonces desprendanme esas láminas de oro llévense esas cortinas y sobre todo todas las vasijas los vasos sagrados del templo porque hacía 300 años se estaba difundiendo el rumor de que Jerusalén estaba colmada de oro y de riqueza eso fue lo que sucedió entonces que vino a pasar pues vino a pasar el saqueo y aquí llegamos al punto número 10 que pasó entonces con el destierro después de que se llevaron las cosas se llevaron las personas como unos dos años después y cuando se llevaron a las personas eso se conoce como el destierro el destierro a Babilonia cuando sucedió comienzos del siglo sexto antes de Cristo año 580 y algo entonces se llevaron a los judíos a Babilonia se los llevaron cautivos y eso se llama el destierro que aprendieron los judíos en el destierro esto es muy bello el destierro fue como una reedición de lo que había sido el desierto cuando ellos habían salido de Egipto tuvieron que estar en el desierto durante muchos años una generación completa y durante ese tiempo en el desierto ellos aprendieron a depender solamente de Dios fue el problema fue que después entraron en la tierra prometida y cuando entraron en la tierra prometida ahí fue donde se volvieron idólatras a pesar de todas las advertencias de Josué y de los profetas ahí se volvieron idólatras entonces el destierro fue ese tiempo duro que les recordó el desierto y el destierro les trajo grandes bienes de los cuales hay que destacar los siguientes el destierro es el tiempo en el que ellos van a ser diezmados van a ser purificados y van a encontrar una espiritualidad nueva esa espiritualidad nueva se conoce como de los pobres de Yahvé los pobres de Yahvé los pobres de Dios es decir ellos descubrieron que a pesar de que tener recursos tener dinero tener bienes en principio es bueno es tanta la fuerza de la idolatría que algunas veces no tener algunas veces carecer es bueno y que en medio de la carencia en medio de la dificultad uno puede reencontrarse con Dios de otra manera de hecho mis queridos hermanos esto es tan cierto que si tú miras historias de conversión casi siempre te vas a encontrar con una constante cuando volviste tú a Dios ah pues yo volví a Dios en una época en que todo me iba muy bien todo iba sobre ruedas yo tenía muy buena salud la gente me quería yo era muy exitoso y no sabiendo que hacer con toda esa felicidad yo dije me voy a convertir esas no son las historias las historias cuáles son las historias son resumiendo descubrí mi pobreza y en mi pobreza descubrí mi verdadera riqueza esas son las historias de conversión lo que cambia es el nombre de la pobreza hay una predicación que ustedes pueden encontrar en mi sitio web que se llama cinco puertas para llegar a Cristo cinco puertas para Cristo donde se detallan un poco algunas de esas historias las personas llegan a través de una quiebra económica a través de una enfermedad de un hijo a través de un duelo a través de una situación afectiva a través de la cercanía de la muerte y en fin hay otros ejemplos eso quiere decir que eso fue lo que aprendieron los judíos en el destierro ellos aprendieron que en tiempos de carencia que puede ser carencia económica carencia afectiva carencia de salud u otras carencias en tiempos de carencia tal vez es donde yo puedo encontrar mi verdadera riqueza porque tal vez no hay cosa que me pueda volver más ciego más ciego que recibir y tener todo lo que yo quiero donde vamos llegando a una conclusión muy interesante como dijimos que se llamaba ese lugar donde uno tiene todo lo que uno quiere paraíso y si nos damos cuenta resulta que en el paraíso es imposible la conversión es imposible ¿por qué? porque cuando uno está en el paraíso si todo está bien todo está en orden tengo salud soy bonito todos me quieren soy famoso todos me aplauden nada me falta me puedo dar todos los gustos que yo quiera es muy difícil la conversión así aunque todo hay que decirlo santo Tomás de Aquino dice que sin el pecado original esa abundancia de bienes hubiera producido una mayor unión con Dios pero ese es tema para otra discusión teológica entonces entonces ¿qué es lo que sucede? que el paraíso no es lugar de conversión ¿te acuerdas como nos han hablado siempre de la salida de Adán y Eva del paraíso? la palabra que se utiliza es ¿fueron qué? expulsados expulsados y yo me acuerdo que de niño yo fui muy inmaduro de niño luego maduré claro de niño yo me acuerdo que yo siempre pensaba que la salida de Adán y Eva del paraíso era que Dios se había puesto muy bravo muy pero muy pero muy bravo esta explicación me duró más o menos hasta los cuatro años y medio a partir de los cuatro años y medio me di cuenta de un pequeño detalle un momento vamos a suponer que Dios se puso muy bravo pero entonces yo lo asociaba con mi papá que hoy por razones de salud no nos ha podido acompañar yo lo asociaba con mi papá yo lo asociaba con el hecho de que a veces los papás lo tienen que castigar a uno ¿no? y yo decía pero a mi papá siempre se le pasa la rabia ese era el análisis que yo hacía tendría unos cuatro años seis meses cuando yo hacía ese análisis yo decía a mi papá siempre se le pasa pues yo me acuerdo eso porque no había nacido mi hermano menor o sea que tenía que tener más o menos esa edad entonces yo decía pero a mi papá siempre se le pasa la rabia y Dios entonces nos sacó del paraíso y ahora nada y si uno va a devolverse no, ángel con espada de fuego y uno se imagina a ese ángel ahí preguntándole ¿qué quiere? no, no, no ya nada yo que pasaba por aquí ya me devuelvo no, perdón perdón permiso 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 fíjate que cuando uno le enseñan que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso nos están diciendo las cosas mal claro que si fueron expulsados pero lo que hay que descubrir no es la materialidad del hecho Dios los puso en situación de conversión escriba eso que eso le sirve miren miren Dios los puso en situación de conversión o sea ¿por qué los sacó del paraíso? por amor ¿por qué los sacó del paraíso? porque los amó porque quería ponerlos en situación de conversión ¿por qué han pasado problemas en mi vida? porque Dios me ha amado ahora no digan ustedes la frase cínica y casi blasfema que no me amé tanto ¿por qué lo ha puesto Dios en situación difícil a usted? ¿por qué lo ama? ¿por qué lo ama? eso fue lo que descubrió el pueblo judío en el destierro y ese es el centro de la espiritualidad de Anahuín la espiritualidad de los pobres de Yahvé Dios algunas veces necesita que atravesemos desiertos ¿para qué? para que descubramos su ley a veces necesita que caminemos por cañadas oscuras dice el salmo del buen pastor el salmo 23 ¿por qué? ¿por qué Dios quiere que yo pase por cañadas oscuras? para que descubra su vara y su callado y descubra detrás de su vara y su callado el sosiego y al pastor y Dios a veces quiere que yo pase por el destierro ¿por qué Dios quiere que yo pase por el destierro? ¿cómo se le ocurre a Dios que yo pase por el destierro? ah es que Dios quiere que yo descubra mi verdadera riqueza eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel y aquí llegamos entonces punto número 11 llegamos a Cristo ¿qué fue lo que volvió del destierro? un pueblo pobre y humilde ¿cómo lo llama la Biblia? el resto de Israel el resto esa es la espiritualidad que tiene que ser nuestra el resto de Israel es decir aquellos que aprendieron la lección ¿en qué consiste la lección? la lección consiste en una escúchalo bien por favor y si tienes impulso todavía en tus manos escribe esto en una saludable desconfianza del mundo y absoluta confianza en Dios esta es una de las síntesis más bellas que conozco de la espiritualidad saludable desconfianza del mundo y una absoluta confianza en Dios hay gente que haya tenido muchos bienes y que haya vivido esto si señor hay que recordar al rey San Luis San Luis IX San Luis IX que creo que soy precisamente San Luis IX el rey santo de Francia era un rey que conocía esto vivió en el siglo XIII fue el rey que tuvo muchos bienes pero aún teniéndolos él tenía saludable desconfianza saludable desconfianza de los elogios saludable desconfianza de las alabanzas saludable desconfianza de los banquetes saludable desconfianza del dinero saludable desconfianza del mundo y lo más importante absoluta confianza en Dios esa es la espiritualidad de Anahuín hay más ejemplos si miren le voy a contar otro ejemplo la patrona de la arquidiócesis de Bogotá es una mujer viuda llamada Santa Isabel de Hungría Santa Isabel de Hungría fue una mujer casada quedó viuda pero aún antes de que el esposo muriera ella se dio cuenta de esta lógica que estamos hablando aquí se dio cuenta del peligro de la acumulación se dio cuenta que acumular demasiado para los hijos no era el mejor modo de educarlos y empezó a hacer obras de caridad cuando quedó viuda entró en un proceso que para muchos fue una locura algunos dirían que estaba dilapidando pero ella se dedicó a construir los primeros hospitales que existieron en Hungría se deben a una mujer católica viuda llamada Isabel es la patrona de la arquidiócesis de Bogotá tenemos más ejemplos de personas que hayan vivido así gracias a Dios tenemos al rey Esteban el famoso rey Esteban también de Hungría tenemos a Santa Margarita Santa Margarita ahora yo no me acuerdo donde es Santa Margarita y esa es de mi comunidad que vergüenza Santa Margarita que era princesa ella era princesa y también se dieron cuenta es decir si ha habido personas que se dan cuenta de esto hay personas que se han dado cuenta oye realmente necesitamos una espiritualidad distinta porque si no si no el pecado nos traga las adicciones nos tragan los ídolos nos consumen acuérdate la gran diferencia que ya hemos mencionado en otras oportunidades el Dios verdadero te alimenta los ídolos se alimentan de ti entonces es propio de una persona rica pero sabia el darse cuenta yo no puedo caer en idolatría porque entonces en realidad los ídolos me comen a mi por eso es tan hermoso para nosotros ir a la Santa Misa por eso es tan hermoso abrir nuestra boca recibir a Jesucristo y sentir este es el Dios verdadero este es el Dios que me alimenta ahí era cuando sobre todo San Francisco de así sentía mi Dios y mi todo mi Dios y mi todo el Dios verdadero me alimenta los ídolos se alimentan de mí y no es sino ver las fotos de las personas cuando caen en la droga hay fotos realmente escalofriantes como la persona se va deformando o sea realmente la droga lo va comiendo por dentro lo va destruyendo la droga se va alimentando de la persona y así con los demás pecados y adicciones entonces esto nos acerca a Jesucristo esto nos hace entender la lógica de Jesucristo la lógica de Jesucristo no es la lógica de la miseria por supuesto ni que Cristo quiera miseria para nadie pero si es la lógica de esta conciencia despierta llegamos al punto número 12 el punto número 12 contiene las 7 recomendaciones para un cristiano maduro un cristiano maduro que sepa tratar el tema del dinero como se ha de guiar respuesta un cristiano maduro sabe usar el dinero sin dejarse usar por él esa es la primera son 7 recomendaciones sabe usar el dinero sin dejarse usar por él pregúntate siempre siempre quien es el dueño aquí la dueña es mi tarjeta o la dueña soy yo hay que preguntarse porque a veces la dueña es la tarjeta a veces la dueña es la tarjeta a veces la dueña son las cosas segunda recomendación nuestra segunda recomendación ¿cuál es? se reconoce un cristiano maduro sabe que es simplemente un administrador y esto vale no solo para los bienes materiales sino para todos para todos si a Dios si Dios lo que te ha dado a ti es otra cosa si tu riqueza es otra esa también es para otros por eso nos dice el apóstol San Pedro que cada uno se ponga al servicio de los demás con el don que haya recibido que ese es el centro es la frase fundamental de la encíclica Rerum Novarum la que inaugura la doctrina social de la iglesia católica todo se basa en esa frase de San Pedro que cada uno se ponga al servicio de los demás con lo que ha recibido entonces un cristiano maduro sabe si tengo dinero este dinero no es solamente para mi ni solamente para mis hijos ni solamente para la gente que me cae bien este dinero tiene que tener una resonancia ¿sabe como lo llamaba? esa resonancia la llamaba el Papa Juan Pablo II en bendita hora canonizado decía San Juan Pablo II sobre cada posesión pesa una hipoteca social que bonito es decir siempre lo que yo he recibido lo he recibido para otros si lo que tengo es tal vez conocimiento tengo que ver como puedo dar ese conocimiento los que enseñan su justicia a las multitudes brillarán como estrellas por toda la eternidad dice el libro de Daniel es decir que si has recibido luz si tienes para enseñar tienes que enseñar si ese es tu don tienes que darlo tienes capacidad de liderazgo tienes capacidad de convocatoria úsala bien tienes capacidad de networking sabes poner en contacto personas sabes relacionar a las personas úsalo bien todos tenemos alguna forma de riqueza todos todos tenemos algo que podemos compartir y sucede algo maravilloso cuando empezamos a dar cuando empezamos a dar empezamos a entender para que es la vida para que es la vida la vida es para darla según lo que cada uno ha recibido para eso es la vida y ahí está la alegría y ahí está la paz yo hasta ahora no he conocido ninguna persona que viva en esa tónica de ver como puede dar de ver como puede entregar con gozo sin llevar cuentas y que tenga tristeza permanente o depresión yo sé que hay casos clínicos y no me meto con eso pero la inmensa mayoría de los casos que yo he conocido lo que necesita la persona simplemente es lo que nos dice el Papa sal de ti mismo y por eso él quiere que la iglesia sea iglesia en salida sal de ti mismo eso es lo que te tiene enfermo y por eso las personas se vuelven así super sensibles hipocondríacos como ese que llegó donde el médico y dijo yo siempre fui hipocondríaco pero lo de ahora es peor tercero tercera recomendación que hace un cristiano maduro un cristiano maduro actúa con responsabilidad frente a la naturaleza porque entiende que es la casa de todos eso es parte de lo nuestro y ahí también pues ya les he citado al Papa Francisco en su encíclica laudato si esta es la casa de todos entonces vamos a cuidarla eso es parte de nuestro buen uso de las cosas de este mundo cuarto consejo son siete ánimos señoras y señores cuarto consejo también nos lo ha dicho el Papa Francisco hay que cultivar la sobriedad no acostumbres tu paladar a lo exótico no acostumbres tu cuerpo a que lo quiero lo tengo no acostumbres tus ojos a que puedan ver todo no acostumbres tu cuerpo a que yo duermo y duermo hasta que me dan y luego como y como hasta que me da sueño hay que tener cuidado con el confort y entonces hay gente que dice pero que hay de malo Dios sabe como hace las cosas si yo hubiera tenido hijos biológicos quiero decir porque uno se siente como sacerdote uno siente una paternidad espiritual pues si hubiera tenido hijos biológicos yo si ponía a la gente a marchar que me viniera a mí un hijo con que no y que tiene de malo el problema no es que tiene de malo el problema es que tiene de bueno ese es el problema que tiene de bueno que tu vivas así en el simple confort y en la comodidad y solo para ti mismo que tiene de bueno eso responda quinto consejo quinta recomendación de un cristiano maduro como funciona un cristiano maduro un cristiano maduro está informado sobre las situaciones económicas políticas sociales de su entorno ¿por qué? porque si no estás informado te están usando el que no está informado está usado ¿qué tal suena eso? feo ¿no? pero es verdad el que no está informado está usado y por eso yo les digo a todos pero especialmente a los jóvenes por ejemplo suponiendo que este fuera un joven bueno más o menos si un poco yo les digo siempre a los jóvenes eso les digo porque hay una tendencia que no yo simplemente yo aquí metido en mi teléfono fíjese que no he dicho ninguna marca no he mencionado a Cupertino no he dicho nada entonces yo aquí metido simplemente yo aquí metido una tos nerviosa aquí me da yo aquí metido en mi aparato y yo no me meto con el mundo y los jóvenes especialmente los jóvenes tienen la ilusión triste triste así con empinada hay que decirlo triste ilusión ¿de qué? de que si yo no me meto con el mundo el mundo no se mete conmigo el mundo hace rato se metió contigo hace rato te cambió tus valores hace rato te puso a pensar como se le dio la gana y tú no te diste cuenta de manera que si te gusta tanto la lengua inglesa wake up sexto entonces sexta recomendación son siete señoras y señores sexta recomendación un cristiano maduro en estos temas de manejo de los bienes materiales se asocia con otros se asocia con otros claro hay que asociarse con otras personas hay que pertenecer a una comunidad hay que pertenecer a un movimiento hay que hacer algo ¿por qué? porque ustedes saben que según enseña santo Tomás de Aquino los perversos no tienen amigos sino cómplices pero en su complicidad logran mucho entonces la única manera de vencer a la complicidad de los que saben asociarse para delinquir para pervertir para envenenar la única manera de vencer las falsas alianzas es con verdaderas alianzas entonces hay que pensarse en esto nosotros los católicos estamos muy crudos por ahí hay cosas que están surgiendo movimientos asociaciones de padres de familia marchas por la marchas por la vida protestas por la defensa de la familia natural esas cosas están muy pero muy bien solo que apenas son una semillita una semillita todavía no hemos alcanzado el nivel al que hay que llegar y cual es el nivel al que hay que llegar el nivel en el que empiezan a respetarnos es decir necesitamos movimientos ciudadanos muy fuertes muy fuertes movimientos ciudadanos frente a los cuales los políticos especialmente los políticos que están vendidos a las agencias a las agendas de las empresas multinacionales y de los poderes del nuevo orden mundial necesitamos gente movimientos de laicos movimientos ciudadanos tan fuertes que un político sepa si yo me meto con esa gente me quedo sin votos lo único que ellos respetan son los votos y mientras nosotros no estemos organizados a ese nivel es muy poco lo que se logra no necesariamente hay que hacer movimientos políticos ni partidos políticos porque en realidad no se necesita tanto una silla en el senado se necesita quitar al senador eso es lo que hay que hacer y quitar al senador se quita por el mismo procedimiento por el que se pone el senador a través de los votos entonces ahí hay todo un tema que es muy interesante que no podemos tratar ahora y que tiene mucho que ver con estos poderes pero que pasa que mientras tu estas encerrado simplemente en mis ganancias mi CDT mis réditos mi pensión mi mi pues el mundo estas entrando a ser posesión de todos estos astutos y de todos estos criminales que no irán a la cárcel ciertamente entonces un cristiano maduro sabe que tiene que asociarse tiene que pertenecer en esto no se puede correr hay que ir despacio hay que ir con buena letra pero hay que asociarse hay que conocer otras personas hay que ir favoreciendo movimientos ciudadanos fuertes que ayuden a que el mundo sea distinto no podemos quedarnos simplemente lamentando con que esta muriendo gente de hambre o gente de sed en la guajira y que tristeza con el gobierno a ver nosotros como iniciamos movimientos ciudadanos que tengan suficiente resonancia última recomendación un cristiano maduro se vuelve a menudo hacia Cristo no solo para pedirle lo que necesita sino para ofrecerle lo que tiene sino para ofrecerle lo que tiene porque pedir ya todos sabemos pedir es fácil y todos lo hacemos ¿no? pedir pues todos pedimos ¿no? pero un cristiano maduro mira un cristiano maduro también va donde Cristo para decirle Cristo este negocio me salió aquí te lo traigo ¿qué quieres tú con esto? esto que salió bien ¿para qué lo quieres tú? lo mismo el que termina una carrera el que termina una especialización aquí entre nosotros hay gente que ha terminado especializaciones ¿para qué les van a servir esas especializaciones? ¿se las han ofrecido a Cristo o no se las han ofrecido a Cristo? hay que llegar donde Cristo y decirle Señor aquí está mi especialización aquí está mi maestría aquí está mi doctorado aquí está este negocio aquí está esta posibilidad en primer lugar para preguntarte para preguntar como dije antes ¿esto me aleja de ti? una vez que tenga certeza de que no te aleja de Cristo la siguiente pregunta es te lo ofrezco Cristo vengo aquí a ofrecértelo y vengo aquí a decirte esto está a tus órdenes Señor si seguimos estas indicaciones yo creo que podremos responder de una manera más perfecta de una manera más adecuada a nuestra vocación gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo siempre por los hijos de los hijos ay amén 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 Gracias.